La temporada liguera 2021-2022 en Primera Andaluza Senior dará comienzo este fin de semana. La agrupación deportiva Mosqueo, equipo palácego que milita en esta categoría, ya está preparado para afrontar una nueva campaña. Así, el equipo Aurinegro debutará este domingo en casa, en el Municipal Marismas, a partir de las 12 de la mañana, ante el Club Deportivo Cazalla de la Sierra. En el banquillo se sentará Marcos Fernández, licenciado en Educación Física y Entrenador Nacional de Fútbol, con amplia experiencia en el fútbol amateur en diferentes equipos de la provincia de Sevilla. Tanto el club, encabezado por su presidente Francisco José Mayo Díaz, como el equipo técnico, tienen un objetivo común en esta temporada, que es competir al máximo y disfrutar de la nueva categoría, la Primera Andaluza. El conjunto Aurinegro contará para esta temporada con casi la totalidad de la plantilla base que consiguió el ascenso a Primera Andaluza el año pasado, además de algunas altas como Manu Valderrama en el ataque y Juanma en la portería. Cabe recordar que la agrupación deportiva Mosqueo hizo una excelente temporada el año pasado, consiguiendo el ascenso a Primera Andaluza. Los Aurinegros protagonizaron una campaña magnífica y en la liguilla por el ascenso fueron de los mejores equipos, de ahí que esta temporada milite en una categoría superior.